Alex Producing TV Sueño con tener dinero pa' sacarte del estado Yo tomando mucho Randy Me siento algo mareado manejando 120 mientras tomo tu mano Me siento millonario cuando me encuentro a tu lado Siempre buscando un sueño Voy caminando solo bro, yo no tengo dueño La disque eres mía, metí las manos al fuego Termine ganando pensando en un tema nuevo Traigo corona, te juro, me rifo unos buenos curos Una noche enamorado, saco otro whisky pa' todos A veces ando llorando, pero bueno Ya ni modo, hoy me encuentro festejando en la playa Vamos con todo, sigo escribiendo en noche Por eso tantas ojeras me ha costado trabajo Y hoy dueño de la disquera Sigo esperando tu llamada al menos, eso quisiera Pero me da inspiración pa' tener llena la cartera Sigo sueño contigo y con tus labios de papel ¿Qué pasó con mi amigo? ¿Acaso ya no me ven? Ando tirando billetes a ti, así te fue el tren Ando pedo en una fiesta, escucho eso de tres Tomando pa' festejar, otra línea pa' inhalar Pues no quisieron jugar, que no vamos a parar Vende otro pa' rolar, que este ya se va a acabar Ya mero viene el final, me sobran millones pa' volver a empezar Ando bien alucinado, prendido por la loquera En el lomo del tabaco, al lado una linda güera Me preguntan cómo ha estado, bueno, solo sé cualquiera Mis amigos van contados y billetes en la cartera Ando bien alucinado, prendido por la loquera En el lomo del tabaco, al lado una linda güera Me preguntan cómo ha estado, bueno, solo sé cualquiera Mis amigos van contados y billetes en la cartera Mis amigos van contados y billetes en la cartera Yo Alex Producing TV